BAMBARIA MRABA Que cojas tu puta mierda y te pides y no tienes na que cortarme Que mis pies tocan el suelo aunque a veces me veas volar Entre cometas y estrellas fugaces que todo Dios sabe que va a pasarme menos yo Hablando con sillas vacías con mi parte menos frívola No estoy en condiciones de escuchar sermones Aunque sé que lo sentimental tarde o temprano saldrá a flote Y habrá que hacer las paces de una vez por todas Siempre la verdad aunque duela échale cojones Quiero parar el tiempo y a la vez ver el minuter avanzando a paso ligero Sigo nadando en la lluvia Muro de hormigón Entre el exterior y mi corazón Me suda la polla si no gusta esta canción Loco de odio Enfermo de amor Muro de hormigón Me suda la polla Sobran dedos en la mano pa' contar los euros que tengo Vi pasar meses bailando tangos No sé cómo cruzaré al otro lado si en mis ojos no colocaron nada para el barquero Quien diga que no miente El miedo está presente en los cuerpos calientes Solo se irá con la muerte Moviendo fincha y apostando fuerte Sabiendo que hoy no es mi día El ciego no es lo único que me vicia Del arañazo a la caricia solo hay un paso Nada hay entre un abrazo y el morir ahogado Acostumbrado a odiarme Acostumbrado a odiarles En la lejanía algo que tenía cerca Buscando oxígeno en mares de letras Se apagaron las farolas No hay luces que me guíen a la costa Me valgo del brillo de las luciérnagas Cuesta arriba y a ciegas perdí mi brújula Ya no hay marcha atrás Muro de hormigón entre el exterior y mi corazón Me suda la polla si no gusta esta canción Loco de odio o enfermo de amor Muro de hormigón entre el exterior y mi corazón Me suda la polla si no gusta esta canción Loco de odio o enfermo de amor Me suda la polla si no te gusta Comeme la polla